Bueno, sí, no nos queda otra alternativa. Ya empezamos a tomar tierra con el partido del viernes, comentando ya, haciendo una lectura, una pincelada de lo que va a ser el partido, más o menos poniendo a la gente a punto, anímicamente, porque sí, fue un mazazo, ¿eh? Fue un mazazo. No pensábamos que teníamos el partido ya amarrado y el Niñérez dijo que era la hora ya, y bueno, se produjo esa acción que nos castigó duramente. Pero bueno, hay que rehacerse porque no nos queda otra. Perdón. Bueno, yo he hecho esas cuentas también, pero a veces yo te había hecho las cuentas de 7 puntos estos partidos y se me han trastocado. Pensaba ganar en Huelva y como objetivo empatar en Córdoba, que es el mejor equipo local de la Liga, es un gran equipo, el Córdoba. Pero bueno, ahora nos queda la obligatoriedad de tener que ganar en Córdoba, ¿no? Ante un rival, ya lo digo, un partido muy difícil. Pero sí, no nos vamos a rendir, te lo digo sinceramente, el equipo está muy concienciado para este tramo final y desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista del club, de darle una imagen por el club, y también motivacionalmente desde el punto de vista de ellos individualmente, porque son jugadores que aunque no el año que viene, vistan las amarras del Nastic, tienen que seguir compitiendo y este esfuerzo que están haciendo va a ser un fondo de inversiones para su futuro también, que es un poco... que tienen que mirar por su familia también, que interrelacionados nos beneficia también a nosotros y al Nastic fundamentalmente. Sí, lo hemos comentado, yo lo comenté hace mucho tiempo, recordaréis que el día que perdió el viernes aquel, que perdió el Villarreal con Eje Tafe, 1-2, yo llamé rápidamente a las 12 de la noche al director general y advertí de aquello, después hubo un pequeño debate aquí en el cual realmente tenía razón, tuve razón, porque había gente que decía que iba a un quinto equipo, y yo dije que no, porque la Liga de Fútbol Profesional es una competición cerrada, entonces las competiciones cerradas a la Federación Española de Fútbol se le otorgan licencias, y tiene cuatro ascensos, no tiene más. Cuatro ascensos, no tiene más Villarreal. Y sí, nosotros, la Liga de Fútbol Profesional, puede invitar a mantenerse en la categoría a un equipo como el nuestro, bueno, al cuarto equipo en competición. Y así ha sido, y así es. Así que, si fuera así, sin desear el mal al Villarreal, por supuesto, y nosotros pudiéramos lograrlo, sería espectacular, por tantas dificultades que hemos trasladado esta temporada. Vamos a morir, a ver si podemos conseguirla, ¿no, Marc? De la vida. No, vamos a ir a morir, hay que plantear el partido bien, hay que acertar en el planteamiento, hay que acertar en muchas cosas. Pero sí estamos en alarma, vamos en alarma. No, no, nosotros salimos a jugar para ganar, siempre salir a jugar para ganar. Pero tenemos que tener nuestra... Creo que es el mejor equipo local de la Liga, ¿no? Creo que tiene los mejores números de la Liga. Entonces, eso realmente... Aparte, lo dicho para Navidades también, cuál era el equipo que me gustaba más, creo que está ahí escrito. Ahora que llega la hora, creo que está escrito. A mí me gusta su estilo, me gusta. Me gusta, es una apuesta muy bonita, y eso que le faltan dos jugadores excepcionales, que son Herbaz, que no juega. No juega tampoco Tena, que está por expulsión. Y no juega tampoco Herbaz, que era el jugador tremendo en el medio campo, que le daba una verticalidad tremenda, que es un jugador que ha sido traspasado a Sevilla. Bueno, pero así todo mantienen un equilibrio importante, ¿no? Tirarse al piso. Posiblemente habíamos explicado de eso. De todas maneras, también teníamos mucha ansiedad. Nosotros, el Niñero, me he estado diciendo, es la hora, chico muy majo de Madrid, que yo lo conocía. Y yo estaba gritando, la hora, la hora. Y eso posiblemente también nos crea un estado de ansiedad. Y a veces queramos pegar un patadón, cuando lo mejor es tirarse. Sí, es posible. Pero tampoco es recriminable, Jaume. Tampoco es recriminable. Tampoco es reclimable. Es una cosa que viene en el mundo del fútbol, el cerrar el partido y perder tiempo, muy vilardista, pero oportuna en un momento determinado. Eh, oportuna, porque nos hubiera permitido ese medio segundo que faltaba, perdón, esos 30 segundos que faltaban para haber ganado el partido.